de lo que venían pagando habitualmente en los años anteriores, como consecuencia de haber hecho uso del consorcio de manera administrativamente coactiva y fiscalmente imperativa, por unos conceptos que no son prestados realmente en las condiciones que se contemplan en los acuerdos de atención al ente al no estar ni comenzadas ni ejecutadas las infraestructuras necesarias que sirven de base al cálculo del importe de la tasa en cada municipio. Número 3. Abrir la discusión para la modificación del plan zonal 10, 11 y 12, área de gestión 2 y sobre las instalaciones de incineradoras que la Generalitat Valenciana pretende implantar con argumentos economistas y falaces en sustitución de la capacidad del vertedero y que sin duda van a aumentar el conflicto social y apeado. Número 4. Que cada gran comunidad, bien en solitario o bien con acuerdos con otra, pueda desarrollar su propio plan de residuos ajustado a la normativa estatal, autonómica y europea en áreas del respeto a la autonomía municipal consagrada en nuestra Constitución y en la Carta de Autonomía Local Europea suscrita por el Reino de España. Número 5. ¿Qué es la cuarta? ¿Qué es la cuarta? ¿Qué es la cuarta? ¿Qué es la cuarta? Sí, es el cuarta. ¿Qué es la cuarta? Sí, sí, sí. Vale, claro. Vale, y el número cuarta. Vale, que sea la Generalitaria y la Diputación Valenciana entidades que participen en la gestión, gobierno y control del consorcio, sin apenas hacer aportaciones económicas al presupuesto del mismo, abone con cargo a sus presupuestos los gastos indebidos ocasionados, doten las indemnizaciones económicas que se están derivando de una gestión errática, opaca e ineficaz y realicen las compensaciones económicas o de cualquier tipo que se pudieran producir como consecuencia de la ejecución de este acuerdo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Bueno, en el 2005, cuando se va votar desde el 2005, estaba de posar 80 o 60 años y se va votar y la votación va a ser generada. Si no hay intereses, pues yo creo que va a ser el canal, se va a presentar con el PSOE, que sé que se pasaba o que no, y Pilar, que vas a dejar de hablar. Después de escuchar, vale a conocer si no sé, tú sí, pero claro, si también no lo sé. Yo te lo voy a decir en los puntos que tú has preparado. El adelantamiento inmediato del negocio del área de la gestión de la planificación, si no está funcionando, se va a escuchar de otras cosas. Porque no ha cumplido los objetivos para que tú creas, y había se convertido en un hecho de cada uno de los más problemas que solucionado. Ahora crea que algún problema es que no hay, pero soluciones también hay. Ahora tenemos así, la devolución del dinero cobrado a los vecinos de las poblaciones que han tenido que pagar la tasa de vecinos oídos, que ya venían pagando habitualmente en años anteriores para ello. En años anteriores lo que se pagaba era el FEMP que pagaba en el FEMP, no el FEMP, no el FEMP, no el FEMP, no el FEMP. Con el FEMP se va a comenzar este año en los excesos de la BASI. Claro, ese FEMP que se pagaba anteriormente, anaba a la planta de la BASI. Entonces, el FEMP se cerraba, el ajuntamiento. Los ajuntamientos no han ganado nada en la BASI, no se lo han ganado en la BASI. El FEMP no pagaba por el dinero. El FEMP no pagaba por el dinero. Ahora están los dos. No hay que cobrar, pero hay que cobrar porque, claro, hay que conseguirlo. La BASI va a las plantas, yo no sé si esta si va a la ROTOBA, va a la ROTOBA. Si va a la ROTOBA, ese FEMP, el reciclase de la planta de la ROTOBA. Eso es lo que nos acaba en el FEMP. Hasta que estigara la Dianera, si es que la va, no sé. Pero va a la ROTOBA. Toda la gente de vosotros que andaba a la ROTOBA va a la ROTOBA. Entonces, claro, el FEMP sí que va a la ROTOBA, pero eso ya es del camión de cada poble. Conforme se va a la ROTOBA a la ROTOBA, va a la ROTOBA. Entonces, sí. Dicen que, bueno, vamos a la ROTOBA a la ROTOBA a la ROTOBA. El FEMP no está ahí y tenemos que reciclarlos. Lo van a la ROTOBA a la ROTOBA. Después tenemos eso que el Partido Socialista siempre va a la ROTOBA. Y, bueno, vamos a la ROTOBA a la ROTOBA. Por supuesto, que cada pueblo, que vea solo, que vea el pueblo, que vea el pueblo, se necesitará el suelferio. Eso no va a ser la ROTOBA. ¿Por qué la suertaría tanta y dará más? Además, si tú te juntas en un otro pueblo, ¿quién pueblo se caracteriza el pueblo? Quién pueblo. Y el ROTOBA. La Fonda de la Figuera son muchos pueblos que están en la vía del Perón Negro, donde se puede aportar el FEMP. Y eso va a estar también. Muy luchado y muy tratado, porque están en muchos pueblos de coche. Estadando en esa línea, en el mapa de la Fonda Fernández, tú dices que un pueblo pone imposible. ¿Que puedan juntarse los pueblos? No es imposible el caso. Eso tiene que hacerse en un consorcio. Y a lo mejor va a ser ser mejor. Lo que no me dice. A lo mejor es para ser mejor. Si se fijaran en una franca, donde no también va a hablar, ya les irá lo que hiciera. Luego tenemos lo de la vía del Vaira. Claro. Ellos no pueden cobrarle. Así que tú fiques la vía del Vaira, hay pueblos que no les han cobrado el recibo. La vía del Vaira no se ha integrado en el consorcio. La vía del Vaira no se ha integrado en el consorcio. La vía del Vaira no se ha integrado en el consorcio. Que ahí sí que son autónomos. Y sí que son parets. Entonces, que de así que te digo, que no me parece que el consorcio sea una perfección. Te digo que ya no sé, que el consorcio sea una perfección. Pero que todo eso que te estoy aclarando, que se puede hacer de un pueblo o dos pobres, es imposible. Es imposible. Sería carísimo y inaccesible. Entonces, hay que parar al consorcio. Ahora sí. Lo que hay que hacer es que ese consorcio estiga un mes perfeccionado. Y ahora, ¿qué hacemos en la planta de 10 kilómetros? La planta nos tiran, irá a roto. Y creo que a Llorca llegará a la luna. Pero nosotros ahora vamos a roto. Entonces, es claro, que se ha roto. Lo que yo sí que creo es que entonces Filsa no le cobrará tan caro. Es que no sé. El recibo al ayuntamiento. Porque la faena que fa es a los compendedores del camión. Pero cuando no, tú lo que pagues es allí la basura. Lo voy a hacer Filsa, que tenemos que dejarlo o no. Si no, a l'Ajuntamiento. No sé si lo será bueno que dejarlo. Porque tengo que dejarlo. Porque la faena no es igual. Només era agrair eso. Porque va a portar 6 años. Simplemente, la llamada canción ya está. Más, muchas gracias. Más gracias. desde el Partido Popular no pueden manifestar alguna cuestión. Además de que cabe recordar que Iván es miembro de la Junta de Gobierno del Consorcio, lo que ahora está reclamando, el alcalde de Enguera va a manifestar, en una semana, el voler abaratar los hóspedes. Y para recordar que vas votar en contra de abaratar los hóspedes. Está similar a la semana del alcalde de Enguera. Pero no vas votar una volta, vas votar dos veces en contra. La primera en contra y la segunda la vas aspirar. El nuevo estudio fue presentado por el alcalde de Enguera, que al municipio de la Font de la Figuera ahorraría 13.000 euros. Y tú vas votar en contra. Torno a repetir, tienes ahí la vuelta. Pero después vas tener otra oportunidad también y el vas abstirer de votar. Y el alcalde de Enguera portaba a vals incluso de membres representantes del Partido Socialista. Tu ahí vas votar. Y admitir abaratar los costos. El día 21 de novembro del 2012. En dos ocasiones no vas donar el apoyo necesario para rebaixar la tasa que ahora reclamamos. Según el acta 31 del 10 del 2012 en Sessió Extraordinaria del Consorci, es va aprobar la ordenanza. Y tú la vas aprobar. El día 7 de novembro del 2012. Publicado en el Boletí Oficial de la provincia número 266. Información pública por 30 días para que los interesados puedan examinar las experiencias y presentar las alegaciones. El término de la alegación ya era el 14 del 12 del 2012. El Partido Socialista va a hacer una reunión en el Bolivalent el día 3 de Guinea, cuando ya había pasado y había prescrit el tiempo de la alegación. Y no solo pensé que vau hacer esa reunión en el Bolivalent, sino que vau entrenar los presos para que la gente reclamara que se bajara la basura. Y damunt vau incitar la gente. Amunt de eso, vau provocar y no vau donar el mensaje bien donat de que la gente pagara porque se vendría y reticara. Cosa que no vau hacer. En 12, en 12. Eso no lo permitís. Senyora Alcalde, no le permitís que diga ninguna mentira y no ves la señora niña totalmente nerviosa. Porque es que es mentira y todo lo sabe. Ningú va incitar a ningú que no estaba a la casa. Siempre ha mandat en la cara de la mano. Yo voy a reclamar por reclamar, que ahí están las más de 500 reclamaciones que n'hi ha. Ahora vamos a ver. Pasado el plazo del 14 de dezembro, vau hacer vosotros una reunión informativa. Una reunión del Partido Socialista, en el cual el presidente del Consorci es va oferir a ir a la marcha a los pres municipios. Pero vosotros vau prescindir del Consorci y vau preferir hacer una reunión del Partido Socialista. Muy bien, la que vayas a convidar por tú y vayas a estar allí en primera línea. Ahora después de eso, después de recordarte que voy a presentar las tres alegaciones fuera de plazo, y yo creo que asistir fuera de plazo porque acabar en el capítulo se debe de ser bien. Y ahora estoy de manera de responsabilidad, Gimán, porque según díos en el último párrafo de la tuya moción, ante toda esta situación agravada por la incapacidad manifiesta para la gestión demostrada por los miembros que integran el gobierno del Consorcio, luego tú mateixa que estás diciendo y competente, incapacidad, de un fort mes parte como miembro, como representante de este municipio y como representante del Partido Socialista del Partido Socialista, del Partido Socialista, que hemos apoyado en el mes de desembre y antes de tener que implicar a todos mis teléfono el día 3 de junio. Y por todo eso, tengo el valor y el derecho de decir que esta moción es toda una forma de manipular a este pueblo que nosotros no tenemos a permitir. Has demostrado una irresponsabilidad en la tuya gestión porque no vas apoyar en la Asamblea del mes de desembre lo que era el órgano competente y ahora, así, vos apoyemos algo que es ilegal y permitimos, hipócrita y irresponsable. Lo demandamos que no planteges, lo demandamos que planteges esta moción en el órgano competente que es la Asamblea del Consorcio. Que no nos involucren los miembros de esta corporación en algo que es fa en la tegua es fa en la tegua defender en el seno del Consorcio, en una Asamblea del Consorcio. En otras cosas, yo, tengo la carta que me voy a leer, y tú, parece que no te las leyes. Entonces, el demanda, por favor, que nos dais una explicación que ya vas votar en contra. Y, por supuesto, que me voy a votar en contra de todos. Por supuesto que sí. Primero, contestando un poco al Carna, diré que que fíjese en un perú que tome los dinero de lo que se ha pagado más porque ellos siempre en el... 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 y todos si paga más por la besura. Y entonces se paga de 80 euros, saps? al Consorci a 60 que pagaven. Y entonces sí que paga más por la besura. Eso ahí se han tercival día tras día de 什 a decir ¿no vas a pagar mas por la besura aunque entrem al Consorci, no lo vas a pagar más, y como sí que paga mas, Bueno entonces, pero eso demana que se toren el dinero y además si no se malgastará en publicidad y en otras cosas, pues también se podría no encarir tanto la nuestra basura. Y digo yo que si la baila de raya es totalmente ilegal, la baila de raya es que tienen los días contagios. Tienen ellos un plan de minimización pero lo que paraban es que es porque ellos ya no eran... Pero ellos se lo están preparando por solos. Y les voy a decir que el año pasado nos pagaron 60 euros de basura y el año pagaron 36 euros de basura. Pues que hay que decirse con este que... Claro. Que va a ser de los dos y 9 euros de l'Europa. Que tant va a entrar, no va a estar a punto, pero no va a entrar en disalien que gestionara el funcionario de l'Europa. Va a ser la decisión que va a ser tardar. Y vamos, igual que el alcalde de Venguera y al igual que el alcalde de Torrella, va a ofrecer a evasión y... Y por aquellos... ...